hola gente qué tal en otro nuevo vídeo ahí vamos este estreno en perú en junio y en otros países más latinos que se van a estrenar que faltan pocos meses ya o sea dos mesesitos nada más hay que esperar para que pueda estrenarse en cuanto a otros países que se estrenen será un tiempo más prolongado y es por eso que le voy a dar un poco de información sobre las fechas exactas que se van a tener en los indes de cada país ojalá que les guste este vídeo y esta es la información que les voy a dar en el proceso del transcurso de este vídeo ahí vamos bueno chicos lo voy a decir sobre las fechas exactas de estreno en los cines en los siguientes países por ejemplo en brasil costa rica chile el salvador guatemala perú panamá puerto rico nicaragua república dominicana y en honduras se van a estrenar en la fecha de el 18 de junio de 2015 18 de junio de 2015 de 18 06 el 15 y mientras en otros países que es en ecuador y méxico se van a estrenar el 19 es un día siguiente a la fecha a los que a los países que le dije anteriormente en otros países como en argentina bolivia y uruguay se va a estrenar el día 25 de junio de 2015 argentina bolivia y guay se va a estrenar el día 25 de junio de 2015 entrando a otros países como colombia venezuela se va a estrenar un día siguiente el 26 de junio de 2015 26 de 06 del 15 mientras que en españa no estoy seguro creo que es el día entre noviembre junio se va a estrenar en sus cines en salas pero no tiene día exacto no sé por qué estarán demorando esta cosa bueno chicos con lo que le hayas gustado estos estos estrenos que es la actualización del 27 de abril de 2015 si estoy equivocado mándeme un mensaje mande un mensaje si estoy equivocado comenten dan sus opiniones ahí abajo en el vídeo así que fecha me estoy equivocando y si no es así ahí está para que ustedes sepan y muchos ya saben creo y algunos no lo saben si te gustó el vídeo también en este vídeo dale like compártelo y si eres nuevo que has visto uno de mis vídeos suscríbete al canal y para poder que puedas ver más vídeos nuevos chicos cuídense y hasta la próxima